Bueno. No lo dijimos, pero este programa está en vivo. No lo dijimos, pero es 2 de julio. Sí. No lo decimos en general, la fecha. Yo considero que es inútil decir la fecha, porque la gente que está escuchando ya sabe. No sé, agarra el teléfono y significa qué fecha es. 11 de la mañana, para que vean que estamos en vivo y no transmitiendo desde otro planeta. Aunque podría ser, la verdad. Uno nunca sabe. Habría mucho delay. Muchísimo. O sea, si hay el delay que hay con Miami, imagínate si estuvieramos transmitiendo desde Marte. Insoportable, la verdad. O sea, sería terrible. Hoy, 2 de julio, es el Día Mundial del OVNI. Que para mí, esto es un tema que los medios no quieren hablar. Y que hay que hablar. Pero nosotros somos los medios. ¿Qué postura deberíamos tomar? ¿Deberíamos silenciarlo? Para mí, está muy bien lo que preguntamos. O sea, ¿somos parte de una conspiración global nosotros también para silenciarlo o no? A mí me encantaría darte esa respuesta, Harry. Pero hay mucha información que no tenemos, la verdad. Que los gobiernos están... Mirá, no puedo ni hablar. No, ya te silenciaron. No, ya me silenciaron. Acá me dicen que tenemos que ir a un tema. No, ¿cómo puede ser? De ninguna manera, viejo. De ninguna manera. Hoy es el Día Mundial del OVNI. Sí. Y yo ya quiero, más allá de lo que voy a contar y lo que vamos a compartir, habilitar el 1168-611-143. Porque nosotros somos los medios. Y nosotros queremos escuchar sus historias. Si ustedes tuvieron un encuentro del cuarto tipo o del tercer tipo. De algún tipo, no sé. El encuentro del tercer tipo. Pero no con un tipo. No sé con cuánto tipo te encontraste vos. No, yo, bueno, con mucho, la verdad. El encuentro del tercer tipo se supone por la película de Spielberg, que es el encuentro, tipo, lo viste. O sea, estuviste ahí. Como estamos nosotros acá con Leo y lo charlamos. Le podemos preguntar cosas, nos contesta. O sea, eso sería el tercer tipo. El cuarto tipo... No, creo... Ya te metí... Algo por el culo. Creo que es claro. El cuarto tipo ya es como... Ya te... Ya es acceso carnal. Ya es una sonda. Ya es mínimo una sonda. Y entiendo que el primer y segundo tipo son los más lejanos, como el avistamiento o una cosa así. Esto va para largo, ¿eh? Tengo 45 minutos de material. Esto no va a parar. Me encanta porque la división Miami de este programa, Don Johnson y... ¿Cómo se llamaba el compañero de Don Johnson? Y Pamela Anderson. No, ese era Baywatch. Bueno, yo estoy mezclando todas las series. ¿Cómo se llamaba el compañero de Don Johnson en División Miami? Nadie sabe porque nos ocultan información los gobiernos, Harry. Cansados de ocultarnos información los gobiernos. 11-6-8-6-1-104-3. Qué estúpida. ¿Qué vas a atragantar, Ana? Tenés un pedazo de... Mirá, Luna, lo estoy viendo desde acá. Y con el chiste también. Ah, de manzana. Porque se está cuidando. Fili Michael Thomas. Ahí va, Fili Michael Thomas. Porque el 2 de julio es el Día Mundial del OVNI. Es una fecha que tiene que ver con un fenómeno ocurrido. Ay, se me actualizó la página. No, no te actualicen que no tengo. Te lo pido, por favor. Un fenómeno ocurrido. Sí. El famoso incidente de Roswell en Estados Unidos. Supuestamente una nave espacial colisionó en el desierto de Nuevo México. Y se abre el debate sobre posible vida extraterrestre. Porque el gobierno, la verdad que no dio información muy clara. Trató de un poco marear a la gente en esos entonces. ¿No es espectacular que el Nuevo México quede en Estados Unidos? ¿Sabés por qué? Porque antes era México, hijos de puta. Exactamente. Lo anexaron. En el lugar se habla del choque de un platillo volante cerca del rancho de Roswell. Por supuesto que lo encontró alguien que vivía en un rancho ahí. Dijo, yo sabes mi rancho de Nuevo México. Y de repente, pues la verdad que un platillo volador chocó contra mi campo. Se está preparando un emparedado de mantequilla de maní. Y de repente, claro. Después, bueno, distintos medios salen a decir, mirá, lo que se encontró en realidad que era un platillo volador. Ahí estamos viendo material audiovisual en exclusiva, ¿no? La verdad. Sí. Con un nivel de edición, yo creo que estamos en otro plano. El diario Roswell Daily Record publica que el misterioso aparato que había chocado, en realidad tenía el tamaño de una mesa, tenía caucho gris, tenía cinta de papel. Era un trabajo práctico de un niño de cuarto grado. Entonces le dijeron, la verdad que este gaucho está mintiendo. Pero capaz que era un estudiante de arquitectura extraterrestre que estaba yendo para la ciudad universitaria extraterrestre y se le cayó la maqueta. No lo sabemos, porque los gobiernos no nos dan la información. Entonces, después sale otro comunicado militar el 8 de julio y dicen, miren, acá con los muchachos visitamos la zona. Y la verdad que el artefacto que chocó es un gran globo del proyecto Mogul, que no es de las pastillitas, no es de las gomitas, no es de las gomitas. Es un proyecto con el cual Estados Unidos pretendía espiar a Rusia y que se les cayó el globo. Qué bien las ácidas, ¿sí, boludo? Muy buenas. A mí me gustan más las ácidas. La verdad que son un poco incómodas para comer. Las otras son muy dulces, pero las ácidas, uff. Lo absurdo es que después comprobaron por cosas que pasaron en distintos medios. Que en realidad el gobierno y los militares estaban dando una información media rara. Y a partir de ahí se empezó a inflar, porque dicen, ¿por qué están queriendo ocultar información? Como yo, que estoy dándote la información muy mal e incompleta. No, pero es entendible por qué te la quieren ocultar. En todo caso podemos cuestionar si está bien o está mal, pero es entendible. O sea, si se descubre que hay vida en otros planetas y vos no sabés si esa vida en otros planetas es hostil con nosotros, no sabés qué quieren, no te podés comunicar y todo eso, yo a priori lo oculto. O sea, no sé, entiendo el motivo. Ante la duda, cuando hay algo que no conoces, lo primero que hay que sentir es miedo. Después negarlo rotundamente. O sea, si hay algo en tu vida que es turbio y no podés explicar y de repente conoces a una persona, ¿se lo contás todo de movida? Y se va a ir corriendo esa persona. ¿No se lo contás? No se lo contás. Bueno, entonces un poco justificamos a los gobiernos. Esto que te voy a decir tiene que ver con un cambio que hizo la NASA con respecto al término. No dejó de existir OVNI, pero agregó FANI. FANI son fenómenos aéreos. No, no, no es eso. No es gracioso esto. FANI es fenómeno aéreo no identificado, que reemplazó al tradicional OVNI, objeto volador no identificado, para hacer referencia a cosas que la ciencia no puede explicar y cuya tecnología se considera extranjera. Básicamente un OVNI. Claro. Chicos, dejen de usar el tiempo para crear nuevos términos. Porque aparte, esto sí es algo que hemos hablado muchas veces. El UFO en inglés, u OVNI en castellano. A knowing flying object. En realidad no es necesariamente un platillo volador extraterrestre. Es cualquier cosa que no se puede identificar qué es, que aparezca en un radar, o que aparezca, o que alguien vea volando y no sabes qué es. Si no sabes qué es, es un OVNI hasta que sabes qué es. Apenas lo identificás, decís como, ¡Ey, eso es un cóndor andino! Exactamente. Bueno, deja de ser un OVNI. Las imágenes que estamos viendo son tremendas. Recuerden que si tiene su historia con un OVNI. Lo cuento. 11-68-6-1-104-3. Esto no va a terminar hasta que alguien mande una historia, ¿eh? Yo me tengo que quedar acá hasta el final de vuelta y media. Yo me quedo. Acá hemos tenido historias clásicas. Porca nada. Acá hemos tenido historias clásicas. Bueno, pasa, en Argentina está uno de los centros de avistamiento de OVNI más grande de la historia. El Cerro Uritorco, donde casualmente está todo el mundo drogado, pero bueno, capaz que eso hace como que se te abra una puerta de percepción que los otros no tenemos. Vos lo has dicho. Y yo quiero recordar un caso. ¿Qué caso querés recordar? Un caso nuestro. ¿Argento? ¿De acá? ¿Tienes tres estrellas? De Venado Tuerto, más que nada. Principalmente Venado Tuerto. Sí, qué lindo. Ellos festejan cualquier cosa. Qué lindo. El orgullo nacional, viejo de la patria. Un caso que tuvo impacto internacional. Qué buen nombre, Venado Tuerto. Es bárbaro. Qué buen nombre. Y no se ve ninguno. ¿Hay venados? No debe haber ninguno. Que es el del caso del gaucho Juan Oscar Pérez. Juan Oscar Pérez tenía 12 años cuando tuvo una experiencia del tercer o cuarto tipo, como le quieras decir. Y yo te voy a pasar a contar la historia. Juan Oscar Pérez, gaucho de Venado Tuerto, 12 años. Un lejano 6 de septiembre de 1978 tuvo un encuentro con extraterrestres. En ese momento él vivía con su familia en una pequeña granja ubicada a unos 7 kilómetros de Venado Tuerto, más o menos lo mismo. Y en ese día particular su papá lo manda a buscar unos caballos. Le hace caso y ahí es cuando tiene este encuentro extraordinario. De repente se me apareció una luz muy fuerte, dice, en el medio de la nada. En el medio del campo. Repite Juan hasta el cansancio en todas las entrevistas que le hacen. Y él responde siempre lo mismo, no cambia la historia. En la investigación, él cuenta la historia basada en conversaciones que tuvieron. Fue envuelto en una especie de niebla y vio tres objetos en vuelo, cuenta él. Asustado, se vuelve a la casa, pero el padre no le cree nada. Porque vos volvés y le decís, vi tres objetos voladores. Y te dicen, ¿qué tomaste? Y claro. ¿Qué? Pero tenía 12 años, ¿qué va a haber tomado? ¿Qué hongo te comiste? Te dije que no comas los hongos que están en el... Que no están chequeados. Es cierto que a los niños se les tiende a creer, supongo yo, desde un lugar de comodidad adulta se les tiende a creer menos porque decís, bueno, es un juego de chicos, habrá fantaseado. Tiene una imaginación muy florida, quizás. Eso es lo que piensan los padres. Claro. Nosotros que no tenemos hijos, le creeríamos automáticamente. Porque, ¿qué se dice siempre de los niños, los locos y los borrachos? Que dicen la verdad. Exactamente. Gracias, Harry. Asustado, él se vuelve a la casa, agrega, vi tres cosas que volaban, ató a su caballo en una especie de escalerilla. Ajá. Papá, porque esta parte no leí, la estoy leyendo a primera vista y es tremendo. Vuelve a su casa, a la estancia... Esto es Radio Sincera, vi. La victoria para real a los animales y al llegar no ve las luces en el aire, sino que encuentra con un ovni aterrizado. Ah, ¿ya aterrizado? Yo te voy a decir. Pará, 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 esto es otra cosa. Una cosa es ver tres cosas que vuelan por ahí, otra cosa es ya... En Venado Tuerto hubo un ovni, aterrizado. Aterrizado estaba el ovni. ¿Aparcó? Aparcó el ovni. Ató su caballo en una especie de escalerilla, sube a la nave... Ah, le ató el caballo en la escalerilla del ovni. O sea, que ya no es ovni a esa altura, porque ya lo vio. Y vio dos ocupantes de forma robotizada. Después intentó avanzar dentro del objeto, pero una suerte de pared invisible se lo impide. Por lo cual, Juan Pérez, que tiene el nombre más genérico del mundo... Juan Oscar Pérez, digamos. Juan Oscar Pérez vuelve sobre sus pasos y salta del objeto a tierra nuevamente. Y claro, como haría cualquier persona razonable. Estaba desatando su caballo para irse cuando apareció uno de los seres junto a él. ¿Cómo fue que pasó? Igual, si lo pensás desde el lugar del extraterrestre, es raro que te aten un caballo a tu auto. Y vos sos ovni y decís, ¿qué onda? Suponete que dejás el auto acá en la puerta de la radio, todos los días llegás, estacionás con el auto, listo, freno de mano, lo dejás en cambio. Uno acá no puede apoyar la nave. Y viene uno y te ata un caballo al auto, es raro. No puede apoyar la nave acá que ya le atan cosas. Es raro. ¿Qué cosa es la tierra? Si lo pensás, es raro. Es raro. Si sos ovni, es raro. Sí. Porque esto es increíble. Esto es real. No te rías, boludo. Esto es real. Y lo pueden buscar, está chequeado en internet. Hay documentales donde aparece la historia de este argentino que vivió esta experiencia. Sí, sí, este chabón existe, claro. Si hay documentales, es real, se sabe. Estaba desatando su caballo para irse cuando aparece uno de los seres junto a él. El más alto le agarró la mano y le dejó una marca. Detalló. Sí. Juan Pérez tiene hasta el día de hoy esa marca. No. El relato de Juan fue siempre el mismo desde ese momento. Perdón, perdón. Es la excusa más enroscada que escuché en mi vida para violencia intrafamiliar. Ay, no, no. No, no metas. Es la excusa de, boludo, el viejo lo fajaba e inventó todo eso. Es lo más enroscado que vi en mi vida. No digas esas cosas. No era necesario eso ahora, boludo. No era necesario. Esto es la construcción que hizo Ebe. Mirá un clima. Pero es terrible. Mirá lo que hicieron ahí. Mirá lo que hicieron ahí. ¿Qué hicieron ahí? Es terrible. No entendí. Perdón, es que me llegó el sobre del gobierno. Pienes que no puedo hablar más de esto. Hace 45 años. Me silenciaron. El relato de Juan siempre es el mismo. Y se demostró que no tuvo ni tiene problemas psíquicos, Harry. Su caso es monitoreado desde entonces por un psiquiatra con máximo reconocimiento a nivel mundial. Mirá. Como si esto fuera poco. Peretti. Que esto no es poco, la verdad. Sí, Peretti. La especialista que estuvo en esta investigación está en otra que yo estoy leyendo. Desde aquel primer encuentro, Juan tuvo varios más. Porque una vez que te marcan, nunca es único ese encuentro. Ah. Y vos, sabes, con toda la gente y todas las historias que escuchaste de personas que tuvieron este tipo de encuentros cercanos, es que vuelven. Mirá, no sabía. Vuelven a visitar. O sea, se encariñen. Sí. Está bien eso. Habla de responsabilidad emocional. O sea, no te gostean los aliens. El último encuentro que tuvo hace dos años, tres, en plena pandemia, resaltó que lo convirtió en un caso más emblemático y complejo. Tan significativo es el caso que fue llevado al cine en el 2018 por Alan Stiebelman y el documental Testigo de Otro Mundo, que también fue firmado en Venado Tuerto con ayuda de un astrofísico. Mirá, todo esto en Venado Tuerto. Todo esto en Venado Tuerto. ¿Vos estabas saltando de esta situación? Para nada. Del de Venado Tuerto, para nada. Sí, o sea, me acuerdo de... Hay un caso famoso argentino que es el del piloto de avión Polanco, que él dice, asegura haber visto desde la propia cabina de piloto destellos extraños que se comportaban de formas que él no había visto nunca en su vida y nunca pudieron ser explicados. Y eso él lo cuenta muchísimas veces. Era más larga la historia, la verdad que no me acuerdo los detalles, pero sí me acuerdo de que él es como uno de nuestros voceros en ufología, así como muy destacados. Para mí esto es muy importante. Pero no me acordaba de Juan Oscar Pérez, no lo conocí de ese caso, gracias. Gracias a vos por darme este espacio. Y al gobierno por no callarnos. Al gobierno por no... No sé. Yo tengo miedo de salir del aire. Hay que ver, bueno, hay que ver que tuitee al presidente después. Bueno. Capaz que nos ataca por otro lado. Tenemos mensajes, primero escuchemos un par de mensajes y después un oyente enganchado, por favor. Mi nombre es Saúl, yo soy de Mendoza, de San Rafael. Hola, querido. Y para una Navidad estábamos todos mis primos, éramos como 7, 8, y estábamos todos jugando en la vereda, en la calle, y vimos que de atrás de la casa de mi tía salieron muchísimas luces, como si fuese un avión con un ruido gigante. Cuando entramos a mi casa, cuando entramos a la casa de mi tía a decir lo que habíamos visto, nos dijeron que estábamos locos, pero éramos 7, 8, y lo vimos todos. Bueno, así después muere la gente en las películas de terror, porque nadie le cree al niño que te está diciendo, mamá, mamá, Emilia está flotando sobre la habitación, está girando en círculos boca abajo. Callate, Joaquín, no digas pelotudeces. Y el nene. Anda a lavarte las manos, que está la comida. Créanle a sus hijos de eso. Sobre todo en cuestiones de posesiones y cosas raras. Y trata a veces de no, de no quieras buscarle una explicación lógica. No, es Starlink de Elon Musk, son todos los. Los satélites de Starlink. Los satélites de Elon Musk. No, bueno, a ver otro. Hola, chiques, ¿cómo va? ¿Cómo andas, queridos? Perrillos. Bueno, les comento que hace un tiempito fuimos con mi novia a Cárdenas. Capilla del Monte, porque nos apasionan las historias que nos contaban. Y fuimos al Cerro Britorco a la noche, todo, no vimos nada. Estuvimos parando enfrente de las gemelas, no vimos nada. Hasta que nos dijeron que vayamos a Puerta del Cielo y vimos una banda de luces. Jamás pudimos ver la explicación de eso. Uno nunca sabe si es basura cósmica, basura espacial, lo que se dice. O si lo si vino. Pero bueno, puede pasar. Bueno, hola Perry, buenos días. Hola. Bueno, le querías comentar de que yo cuando era chica tendría alrededor, no sé, 5, 6, 7 años. Un poco más chica también, a los 4. Yo todos los 29 de cada mes me iba a comer ñoquis con ellos. Ellos me venían a buscar y me iba a comer ñoquis con ellos. Y así durante unos cuantos años. ¿Nioquis? Este, mis padres hasta el día de hoy que me siguen diciendo, y te van a venir a buscar. Y un día de estos, le digo, un 29 no se van a olvidar y me van a venir a buscar. Mirá, los 29 aparte. Que capaz que estén interesados en la cultura argentina. Encuentro con ellos. La cultura y las tradiciones, puede ser. Esto se está desvirtuando. La verdad que yo me lo estaba tomando bastante en serio. No, pero perdón. Si nosotros también tenemos festividades foráneas acá, por ejemplo. Y se hace Halloween en un montón de lugares. Y hay gente que capaz que es muy cipalla y hace acción de gracia. No tengo idea. Y acá en Argentina, por ejemplo, se festeja el Año Nuevo Chino. Y el Año Nuevo Judío. Es como hay un montón de mezcla de festividades que no son necesariamente del mismo territorio. Que se juntan todas acá. Digo, ¿por qué a ellos no les puede interesar lo mismo? Y capaz que incorporaron los ñoquis del 29. Dijeron, che, esta tradición es tapiola. Digo, vamos a tomarla. Y bueno, también hay que decir que nosotros tenemos muy ricas pastas, la verdad. ¿Qué salsa les gustará? Porque el ñoqui solo es medio aburrido. Sí. Me encantan los ñoquis, pero el ñoqui solo no da. ¿A vos con qué te gusta? A mí la boloñesa me gusta, la verdad. Es rica la boloñesa. Me gusta lastimarme bien lastimada. Es rica la boloñesa. Yo soy muy del tuqui y pesto con el ñoqui. Claro. Tuqui y pesto es una combinación fantástica. Pero andás a ver qué les gusta a ellos, ¿no? Sí, les gusta el qué. O son otros paladares. Eso tenés razón. Son otros paladares. Además, hay que ver cómo lo comen. Hay oyente en línea. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Cecilia. Cecilia, ¿de dónde? Soy de Cipoletti, chicos. Los saludo. La primera vez que los llamo. Los llamo para contarles eso. Miren, se me pone la piel de gallinalla. Los llamo para contarles la historia esta que, bueno. ¿Primera persona? Sí, sí, sí. A ver, te escuchas. Primera persona y éramos también ocho y mi tío y mi tía. Resulta que nosotros, yo vivo en el sur, Cipoletti, Río Negro. Sí, 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 claro. Hay muchas chacras. Manzanas. Estábamos en el, exactamente, estábamos en el verano, año 2000, en la casa de mi tía. Nos íbamos a pasar todas las vacaciones a la casa de mi tía y mi tía. Eramos un montón. Una noche mis tíos, mi tío y mi tía salen a comprar y nos quedamos a cargo de mis otros dos tíos. Uno de mis tíos sale afuera, andaba con una linterna, qué sé yo, pensamos que era él que estaba afuera. Mi prima dice, llegó el papi, porque nosotros a mi tío le decíamos papi, mamá. Llegó el papi, salimos afuera, no había nadie. Bueno, entramos todos otra vez. Al rato, otra vez luces, debe ser el tío Tito, dijimos, con linterna. Abrimos la puerta, no, habían, chicos, yo no les miento, eran 13 luces que giraban en sí, como un plato, ¿vieron cómo el primer plato volaba porque estuvieron redondos ustedes? Sí, sí. Una cosa así, gigante, arriba nuestro, que hasta el día de hoy yo lo cuento, si me ponen la piel de gallina me da un escalofrío. Guau. ¿Vos tenés testigos? Tenía 10 años. Sí, mi hermana. ¿Tus hermanas lo vieron con vos? Claro, todos, salimos todos afuera porque mi hermana mayor y mi prima eran locas de ese tipo de cosas, les encantaba eso, como que se volvían locas y jugaban con las luces, eso giraba arriba de la casa, se veían las 13 luces girando en sí, y en un momento se fue, se alejó. Hay mucha visión acá. ¿De qué manera se fue? ¿Cómo se movía? Porque una de las cosas que se cuenta mucho es como eso. Se movía muy rápido, Harry, no, se movía rápido. Se mueve muy rápido, ponele que nosotros tenemos mucha más visión que ustedes, así que calculele que se alejó unos 500 metros. Claro. Y se veía arriba otra vez. Claro, nosotros tenemos todo el esmo de la ciudad y la contaminación lumínica que hace que no podamos apreciar ese tipo de fenómenos. Exactamente, no, acá se ven las estrellas, se veía hasta la vida láctea. Yo en ese momento me acuerdo que me largué a llorar con mi otra prima, con Graciela, nos metimos abajo de la mesa y llorábamos del miedo, ¿viste? Claro. Y mi hermana apaga, mi hermana y mi prima mayor apagan las luces y nos metemos adentro. Viene mi tío y vámonos adentro de la casa, dice, no salgan afuera, qué sé yo. Y mi prima vuelta loca, vuelve a prender la luz, se vuelve a aparecer eso arriba de la casa, chicos, miedo tremendo. No, no, no. No, es terrible, ¿ves? No, es tremenda esta historia que estás contando. Hay que decir algo también. Nos vamos adentro, mi tío nos mete adentro a la fuerza a todos, apaga las luces y dice, no sale nadie más. Ponele que pasaron diez minutos, llega mi tío y mi tía, él, mi tío, mi tío Francisco no creía en eso. No, él no cree en eso, no creía en eso. Empieza a bajar las bolsas del auto y mi prima, en aquel entonces habían bolsas todavía, baja las bolsas del auto y mi prima prende las luces de afuera para recibirlo porque encima le llamó la atención que teníamos todas las luces apagadas. O sea, prendemos las luces y eso otra vez se apareció arriba, chicos. Yo no puedo. Es que hay algo de eso que decía Ebe de que vuelve, de que una vez que se encariñó con un lugar vuelve. Bueno, en realidad yo después leyendo historias como que no es que vuelven, sino que por ahí siguen a una persona específica. Claro, vos ustedes... ¿Y de ustedes quién sería esa persona específica para vos? No, no lo sé, no. Porque a la persona... Yo he tenido otros lugares, mira, yo si buscabas una vez meteoritos sobre Fravega en YouTube hay un video que nosotros vimos chatarra espacial que después un ufólogo de acá de Neuquén me explicó que no era chatarra espacial porque todo eso que caía luces tuvo, direccionó, eran como varias luces que se ven y direccionan. Estaban recontraorganizados, la verdad, hay que decir, tipo gremio. Y otra cosa que... Pero vos decís que nos están usando de cinturón ecológico, que nos están tirando los desechos a nosotros. No, no, eso fue otra vez, Harry, no, fue otra vez, ahora hace poco, si lo buscabas... Es tremendo igual... Esa historia, yo te juro que... No lo puedo creer, con toda la familia, aparte. Y te agradecemos el coraje de compartirlo. No, no, y aparte, con mucha gente. Y hay que decir esto, que los ovnis son todos estancieros, les gustan las chacras, o sea, siempre van al campo ellos, ¿viste? ¿Viste? Bueno, mis abuelos... Capaz que entendieron algo que nosotros no. Mis abuelos viven cerca de Catriel, acá, donde no hay nada y están ellos solamente en este lugar. No digas dónde vive Catriel, igual que debe querer conservar su... Sí, por favor. Su privacidad. Y nos decía él, sí, ellos han visto muchas cosas, muchas luces, dicen en el campo, y eso se ve un montón. Mis tíos también, mis... Pero no, de esa vez, o sea, fue Kevin, no es una lucecita que vos la veas allá, ay, no se está moviendo. No. No. Era una boludez gigante. Ay, estamos viendo el video ese de arriba del Fravega. El Fravega. Amiga, muchísimas gracias por tu testimonio y atesorar esta historia, es muy fuerte. Ese de Fravega, ese de Fravega, lo grabamos, no me acuerdo en qué año fue, en 2014, 2015, por ahí. También volvíamos de la chacra de Misueros y nosotros vivíamos en la ciudad en ese entonces y lo... Tremendo. Supuestamente la chatarra espacial. Sí, pero no. Después un ufólogo me dijo que no porque... No, 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 claro, claro. Mis dos huevos. Vos sabés que igual no es publicidad para Fravega esto, porque quiere decir que vos vas a comprarte un lavarropa y sos abducido. A mi mayor lo cargaban porque él trabajaba en Fravega en ese entonces. Bueno, amiga, muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, chicos, no. Ebe, ídola, te sigo siempre. Decíle algo a Harry, por favor. No, 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 no. Ay, sí. Harry, yo te banco. Mi marido siempre dice, no, Harry, no, no sé qué, te peleas. Sí, peleamos, peleamos por vos. ¿Ves por eso no quiero que la gente me elogie? Porque siempre los elogios se vienen con una putada encubierta. Y por eso siempre que haces eso. Peleamos, porque yo le digo, yo no aprendí a querer a Harry, me encanta cuando está Harry. No necesito que me quieran, ni que me lo digan, ni nada. No necesito ni saber que tu marido no me banca, ni que vos sí. No necesito saber ninguna de las dos cosas. Adoro, gracias, amiga. Mi equilibrio es la ausencia. No quiero saber nada. Basta, dejáte querer. Ya lo sé, ya lo sé. Abrazo, amiga. Eso grande, amiga. Un abrazo grande. Chau, chau. Tenemos uno más, Clavio, dijiste. Y es que a medida que la gente se va animando a testimoniar. Oh, por supuesto. Acá Marcelo dice, era el tren de satélites de Elon Musk. Ya lo dijimos hace un rato, Starlink. Si viste alguna vez... Me da más miedo eso que los OVNIs. Bueno, si viste cómo funciona ese tren de satélites, vas a ver que no tiene nada que ver con el video que vimos. Eso es verdad, eso es verdad. Hemos visto mil veces a esos satélites orbitando en fila. Es cierto que en la ciudad a veces es difícil verlos, por esto que decíamos de que acá no se ven ni estrellas. En general ves una, dos estrellas, muy poco por la contaminación lumínica. Pero apenas te vas al campo un cacho, que las estrellas empiezan a aparecer y que se ve todo mucho más lindo. Es todo. Ves los satélites y son una fila, claramente, no hay ninguna duda. Sí, otra lijita con una distancia exacta entre uno y otro. No son un anillo de luces que de repente desaparece viajando rapidísimo. No es eso. No son los drones de Fercho. No, 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 no. Bueno, ¿hay alguien más? Sí, hay un oyente más. Salúdalo, por favor, esto, un momento. Hola, buen día. Es mi momento. Dana Scully. Hola, buen día. ¿Quién habla? Ay, quiero ser. Hola, hola. ¿Somos Molder y Scully? Vos sos Molder y Molder. Yo te estoy acompañando acá. ¿Cómo te llamas, amigo? Mi nombre es Fernando. Soy, bueno, primero soy fan de ustedes. Los felicito al programa de hoy. Y bueno, yo en realidad llamo, primero porque los escucho siempre. Bien. Segundo porque soy investigador justamente del fenómeno. También soy periodista. Me dedico hace muchos años a este tema. Lo que estaba escuchando muy atentamente y concuerdo muchas cosas con lo que dice Harry, ¿no? Que siempre está ahí en negativo y tiene razón en no creer también. Ok. Viste, concuerdo con pero siempre sale. Siempre por eso. Prefiero que ni me elogien ni me barden. Suena algo de un bife. Ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que para este fenómeno, chicos, hay que ser escéptico. Hay que ser escéptico, pero a su vez creyente, ¿no? Es raro porque uno tiene que, para poder investigarlo, este fenómeno tiene que no creer todo lo que ve. No todo, como dijo muy bien Harry, todo lo que vemos son ovnis. Es objeto volador no identificado. Es una locura decir una nave espacial en otro planeta. Pero todo tiene explicación, excepto que siempre hay un 5, 6, 7% que no tiene ningún tipo de explicación natural. Hay algo que hablamos siempre acá con José Bianco, amigo, que es, es cierto lo que decís, seguramente hay un montón de cosas que tienen explicación. De hecho, hay departamentos de la NASA, esas cosas que se dedican a publicar esas explicaciones de, che, esto está editado, esto es un fenómeno atmosférico que no sé qué, etc. Esto es un globo que se escapó de una fiesta de 15. Claro. Y eso que dicen ellos es, ese pequeño porcentaje que no tiene explicación, en teoría todavía no tiene explicación. Digo, puede ser que la tenga, puede ser que no, pero lo de conservar el escepticismo está perfecto. Porque si no, también vos te casás con una explicación y cualquier boludez que veas la vas a querer meter en ese sistema. Así como, ¿vieron, vieron que era cierto? Porque ya estás esperando ver eso. Totalmente. Mirá, hace poquito salió una teoría muy buena, una hipótesis, ¿no? La hipótesis de los criptoterrestres. Esto está avalado con un paper, un paper de una de las universidades más famosas del mundo, que estamos hablando de Harvard. Y hay tres catedráticos. Criptoterrestres. Criptoterrestres. ¿Qué quiere decir cripto? Cripto es escondido, ¿no? Sí, de encriptado. Por debajo, por detrás, encriptado. Sí. Y terrestre. Y hace toda una historia de estos sucesos que no tienen explicación y lo llevan a la parte racional, a la parte científica, que es lo que le falta un poco científico a este tema. Y es bárbaro. Las conclusiones son buenísimas, pero sigue siendo una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Querés compartirnos...? ¿Qué sería la vida criptoterrestre? Mira, la vida cripto, lo que hablan estas personas, estos catedráticos, que ellos ya están acá, hay seres no humanos viviendo entre nosotros, pero no desde que nos vienen a visitar, sino que están con nosotros hace miles y cientos de miles de años. Todavía no lo pueden comprobar, pero ellos dicen que pueden ser incluso desde otra humanidad, o seres que han venido desde otro universo, también interdimensional, o que pueden ser también de otros planetas, de otros sistemas, y que han llegado hace muchos años y se han quedado aquí. O sea, la teoría es que ya están entre nosotros, digamos. Pero tienen un nombre. Como dijo Fabio Terpa, están entre nosotros. No, pero ¿eso es lo mismo que los reptilianos, amigo? Y podría andar un poco por ahí, yo no me animo a decir tanto de los reptilianos, porque viste que todo el mundo habla, yo escucho, también doy clases, soy docente en un instituto en México sobre investigación del fenómeno, de la parte periodística. ¿Cómo es tu nombre completo para también corroborar tu existencia? Mi nombre es Fernando Beliera, me puede encontrar en las redes sociales, incluso en X me puede encontrar como OVNI Encuentro. Tengo ahí un par de cosas. Mi especialidad es la exopolítica, en realidad, ¿no? Yo doy clases de exopolítica en un instituto. ¿Qué es la exopolítica? La exopolítica es la diplomacia ante un eventual encuentro con otra civilización no humana. ¿Existe esa disciplina? ¡Wow! Sí, en realidad existe, pero está ligada a la diplomacia, ¿no? A la geopolítica también. Es una derivación de la geopolítica. A ver, esto necesita protocolos. Si vos mañana te encontrás y viene un flaco de otro planeta y te da la mano y te dice ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no es tan así. Claro, porque la diplomacia actúa sobre la base de que somos de la misma especie y nos podemos entender entre nosotros. Acá es distinto. ¿Quién es? Te hago una pregunta. ¿Quién es Gerardo Scharf? ¡Uh! ¡Qué buena pregunta! Resumilo, resumilo, porque yo te veo, sos muy apasionado de lo que haces. Tito que abriste la puerta que fue peligrosísima. Encontré, pero escúchame. Ustedes hablaron recién de una persona que conozco, que es Juan Pérez. Sí. Bueno. Juan Oscar Pérez. A Gerardo Scharf le pasó exactamente lo mismo increíblemente a los 12 años, con la diferencia que fue hace muchos años atrás. Él ahora tiene 70 y nunca se animó a contarlo y hace unos 4 o 5 años muy tímidamente empezó a contar su historia. Es muy fantástica, les aviso que es muy fantástica. Tiene que ver un poco con lo, un poco parecido a lo que le sucedió. Le pasó a Juan. Escúchame esto. Entré al Instagram, OVNI Encuentro. Esto es para la gente de Córdoba, vi que compartiste Gerardo Scharf. Igual si quieren ustedes googleen todo esto antes de hacerlo, porque yo te adoro, pero la verdad es que no te conocemos, hay que investigar un poco. Pero decía que va a estar presente el próximo 6 de julio en el Café Ufológico. Hay un café ufológico que lleva adelante el Grupo Circus. El mismo, bueno, entraba gratuita para escuchar la historia de este hombre. Amigo, tremendo testimonio el tuyo. Muchísimas gracias por aportar de tu conocimiento y tu expertise en este bloque. Gracias. Bueno, gracias. Abrazo, querido. Abrazo grande. Abrazo grande. Yo quisiera terminar... Perdón, los científicos de la Universidad de Harvard que publicaron este paper son Tim Lomas, Brendan Case y Michael Masters. Muchísimas gracias por corroborar esto, porque yo... Lo googleé nada más, me salió una noticia y me fijé. Genial. Quiero terminar con el audio. No sé si lo buscaste vos, Ana, o si es video, si lo mandaste al control. Le voy a pedir el control que, por favor, ponga... ¿Qué vamos a ver? Tan solo una parte de una película que yo quiero muchísimo... Pará, 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 pará. ¿Qué... Minions eso? Que tiene... El audio. Que siento que puede identificar... Porque hay niños que también son extraterrestres. Deben ser, supongo, sí. Bueno, la verdad que están todos mezclados acá. La verdad que no sabés quién es quién. Supongo que habrá niños y adultos, claro. Para cerrar este bloque con este material exclusivo de algo que pasó realmente. Gracias. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Muchísimas gracias. Chau! 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 Gracias por ver el video.